Este año, en octubre, Lima tendrá la oportunidad de elegir a un nuevo alcalde. Uno, que se ocupe de los verdaderos problemas sociales, económicos y ambientales de la ciudad. Napa visitó a Susana Villarán, candidata a la Municipalidad de Lima Metropolitana, por el partido de centralista Fuerza Social, para que en un diálogo abierto con chicos del Movimiento de Niños y Niñas Trabajadores Mansov, conversen sobre los problemas que aquejan a la infancia y sobre las soluciones que ellos esperan de sus gobernantes. Empezar a trabajar desde los más pequeños, y de los más pequeños sería tomándose en cuenta a nosotros los niños, digamos, respetándose ese derecho de tomar al niño como interés superior, ¿no? Y creo que sería también el hecho de no solamente interesarse por la infraestructura del pueblo, sino por qué derechos son vulnerados, tanto de los niños como de los adultos también. Susana Villarán no solo fue la cofundadora del Vaso de Leche en la gestión del exalcalde de Lima, Alfonso Barrantes, en el año 1983, sino que también se adentró a vivir la realidad de los más marginados de la sociedad. El hecho de haber nacido en una familia acomodada, en fin, nunca me hizo perder la conciencia de la desigualdad. He trabajado mucho en el campo, en un caserío en Cajamarca, después me vine a vivir en un asentamiento humano, en San Juan del Urigancho, en un barrio popular que es Caja de Agua. Entonces siempre ha sido un compromiso entre político y social, nunca quisimos que nos cuenten cómo era esa vaina de, entre comillas, ¿no?, de la pobreza y del mundo popular, sino que quisimos ir a vivir con ellos y conocerlo en la piel. Toda esa experiencia la llevó a desempeñar papeles muy importantes en la gestión pública. Ella fue ministra de la Mujer en el gobierno de Valentín Paniagua. Pero más allá del suelo peruano, ella ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatora para los derechos de la mujer para países como Guatemala, Colombia y Nicaragua. Y actualmente forma parte del Comité de los Derechos del Niño en las Naciones Unidas. Nosotros hemos pensado esto y siempre es bueno que los niños nos den también sus propias ideas e iniciativas para nuestros planes de gobierno. Nosotros no pensamos qué vamos a hacer para los niños, sino qué vamos a hacer con los niños, ¿no? Y todos los candidatos deberían incluir y escuchar a las niñas, niños y adolescentes en sus planes de gobierno. ¿Tú cómo tomarías eso de las organizaciones de niños, que los niños mismos se organicen? Las organizaciones de niños son muy importantes. No todos los niños y niñas son de los mismos lugares de nuestro país, somos diferentes. Entonces es que se organicen para poder expresar, repito, lo que sienten y piensan que deben hacer los adultos. Porque una obligación que dice la Convención de los Derechos del Niño es que ustedes tienen todavía una etapa de maduración. Y mientras tanto requieren, ¿qué cosa? Ser especialmente protegidos. Hoy en día vemos la realidad de cada chico, ¿no? Como te venía mencionando, que los niños trabajadores, algunos lo toman, que lo toman por un lado, que solo trabajan y no estudian, ¿no? ¿Qué sugerirías tú para los niños trabajadores en el ámbito de educación? Son muchos niños y niñas que trabajan. Y no todos los niños y niñas que trabajan, trabajan en las mismas condiciones. Eso es lo primero. Hay niños que realizan trabajos que son de una explotación absoluta, de sus derechos, sin ningún tipo de protección. Ese tipo no es trabajo infantil, eso es explotación. Pero eso hay que diferenciar, ¿no? Todos los niños trabajadores y todas las niñas trabajadoras tienen la misma situación. Entonces nuestra propuesta es asumir la educación, que hasta ahora no lo ha hecho Castañeda. En la próxima alcaldía lo tiene que hacer. Y hacer que la educación primaria y secundaria tenga educación alternativa, es decir, que los horarios se adapten. Acabar con la explotación infantil debería ser una urgencia para el gobierno. Aprender a diferenciar entre explotación y trabajo infantil es fundamental en un sistema económico que hace del trabajo una forma de vida. La educación es la mejor herramienta para asegurar la realización de los derechos de todos. En Villa El Salvador visitamos una de las bibliotecas para niños que el partido descentralista Fuerza Social viene impulsando. También soy miembro del movimiento político Fuerza Social, que estamos un poco promoviendo la cultura acá en el distrito. Esta biblioteca es básicamente de consulta para los escolares, que viene en cualquier momento y la atención está para todo el día, ¿no? Y es que la educación debería ser de fácil acceso y de buena calidad para todos. Y de esa forma acabar con los abismos sociales, que a su vez traen violencia y otros males en la sociedad. Como el pandillaje, que azota Lima con más de 400 pandillas. Te dije, ¿no? Temen los padres que los hijos se vuelvan pandilleros. Digamos, tratando de recordar a esos niños que están ahorita en situación de calle, que no tienen una facilidad para el estudio y tampoco para alimentación. ¿Qué propuesta tú plantearías para esos niños? En una época, impulsamos desde el Ministerio de la Mujer, pero todavía se ha quedado como muy atrasado, en los educadores y educadoras de calle. Este programa es el mejor programa para irlos trayendo poco a poco, primero a casas donde hayan como bibliotecas, lugares donde conversar, estudiar, ver qué cosa es lo que está sucediendo con ellos y poder trabajar con sus familias. Entonces hay muchas de estas iniciativas que se pueden volcar en el programa municipal. También me acuerdo, viene a mi memoria, un programa que hizo la Municipalidad de Lima. Bueno, lo hicimos desde la experiencia de los chicos en situación de calle, que se llamaba Jardineritos. Y mido todo esto, cómo hacemos algo para que pueda mejorar esta situación degradante en la que viven. Existe tal problema de contaminación que se necesitan ocho árboles por cada persona. Nosotros nos hemos tomado eso bien en serio porque estamos en una ciudad que está en un país que es un país muy frágil ante el cambio climático. Una parte muy importante de lo que tenemos que hacer en nuestra ciudad es sembrar árboles. Vamos a tener que trabajar juntos en un programa mucho más importante que cuidar los parques. A sembrar árboles, pero a cuidar esos árboles, porque hay muchos árboles que se siembran y se pierden. Y en Villa El Salvador, Susana ya prometió sembrar árboles. Nuestra campaña va a ser sembrar vida, sembrar árboles. Lo único que vamos a regalar son árboles. Y podemos empezar acá, si te parece. ¿Qué te parece? Es un acto simbólico, pero tenemos que hacerlo que los vecinos y vecinas se comprometan a cuidarlo. Las especies que menos agua necesitan, estamos preguntando también, una es el mollin, que es una especie autóctona nuestra. Entonces el mollin es una planta medicinal. Y el transporte público, que es uno de los principales contaminadores del medio ambiente, también fue un tema. ¿Qué podemos hacer con todo este caos del transporte público? Primero por el tráfico, segundo porque en un bus entran mil personas aplastadas. Se puede resolver con el metropolitano, sí se puede resolver una parte del problema del transporte. Con el tren eléctrico, una parte. Pero es menos del 10% de la demanda de transporte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No pueden ordenar el transporte. En un área que son como 400 kilómetros, que son los más congestionados, los que tienen más rutas. No pueden haber rutas que crucen Lima cinco veces por todas partes. Tienes que designar rutas claras, ¿no es cierto? Que no vayan de un lado al otro de la ciudad, sino que hagan postas. Hay 33.000 accidentes en Lima. La mitad de ellos son en transporte público. Y si el transporte público de Lima es capaz de llegar a todos lados en Lima, ¿por qué la salud no? Viendo un poco las zonas acá, yo no ubico tampoco un hospital o un centro de salud, digamos. Porque si por acá pasó un accidente a un niño, ¿dónde correr? Vamos a ver, hasta ahora la salud tampoco ha sido asumida por la municipalidad. Entonces, tienen estas clínicas de la solidaridad, que yo les digo clínicas porque los hospitales son públicos y las clínicas son privadas. Y estas son hospitales privados. Hoy día no hay salud gratuita, para nadie, en ningún hospital público. Y esa es otra de las cuestiones que tienen que cambiar. Pero tiene que cambiar, y discúlpenme que les diga esto, por eso no basta solo llegar a la municipalidad. Hay que llegar al gobierno, porque tenemos que cambiar la política económica. Porque con esta misma política económica, nunca va a haber dinero para las necesidades de los niños, para invertir en la infancia, como debemos. No comprar un tanque chino de 500 millones de dólares, pero sí poder invertir en la inversión en la infancia, en educación, en salud, en medio ambiente. Y esperemos que si Susana llega a la alcaldía de Lima, cumpla con sus propuestas y con la infancia en el Perú. Y que esto no sea otro cuento más, como nos tienen acostumbrados los políticos peruanos. Bueno, yo todavía no agradecer porque... No, no hay que agradecer. Sí, porque las cosas tenemos que hacerlas juntos y nos agradeceremos cuando estas cosas las podemos realizar y estén disminuidas y hechas. Siempre es bueno tomar como prioridad al niño y escucharlo, porque es dentro de ellos donde está la realidad de cada pueblo. No, no hay que agradecer. 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 Gracias por ver el video.